La situación de él en este momento es que se encuentra detenido por unas causas que se investigan aquí. Son tres causas las que se han acumulado. La carátula de la misma no es robo, sino que es estafa reiterada, tres hechos, en el cual se le ha fijado audiencia para tomar la declaración intratatoria para el día de la fecha. Por eso fue el traslado de ayer desde Rosario. Se encuentra en Rosario alojado desde el tiempo de la detención porque también tenemos esta disposición conjunta de este Ministerio Fiscal y de la Cámara de Apelaciones Nº 1 de la ciudad de Rosario. Por otro hecho que investiga la Fiscalía de Casilda, de hechos de similares características, pero creo que son robos o hurtos. No sé bien, nosotros no tenemos competencia en esas causas. Sí, le puedo decir que está detenido en forma conjunta. O sea, por esta Fiscalía de Instrucción y por un tribunal de Santa Fe. ¿CAMS tenía antecedentes de hechos similares aquí en la región? CAMS tiene antecedentes con hechos de condenas, con juicios de aquí de la región, si bien es oriundo de esta zona también, ¿no? Y ha cometido hechos aquí, en la zona de Santa Fe. Ahora lo que se está indigando son estos tres hechos ocurridos. Uno en la ciudad de Leones y dos en la localidad de los urgentes. En lo que se encuentran involucrados tres vehículos, tres automóviles, dos concesionarias de estas localidades y uno de un familiar, en el cual hoy se le tomará indagatoria en presencia de su defensor para que narra el hecho como él considere pertinente a su defensa. Las personas perjudicadas han declarado en sede policial y sí han declarado, unas de ellas han declarado en este Ministerio Fiscal. Lo que pasa es que cuando ocurren los hechos en localidades que tienen juez de paz son ratificadas allí las declaraciones y se judicializan de esa forma. Si este Ministerio considera que hay que ampliar esa declaración testimonial, se le tomará nuevamente. ¿No puede cambiar la carátula esa estafa? Por el momento hay que escuchar a lo que tenga que decir el imputado en su defensa. Se le van a indigar tres delitos en concurso real, por eso son reiteradas, que prevé el artículo 55 del Código Penal, que cuando causas delitos independientes entre sí cometidos por una misma persona, se concursan realmente. Se le van a indigar estos tres delitos que son las estafas. Bueno, al menos en una de las causas, doctor, conocemos que hay cámaras de seguridad que lo han podido filmar, esto ya tiene algún tipo de evidencia, ¿no? Hay elementos que determinan la probabilidad que esta persona sea la autora de los hechos. Uno de ellos son estos, los elementos de las cámaras. Es uno en tantos de los otros elementos que existen en la causa, ¿no? Que se van a evaluar en forma conjunta. Por último, le pregunto, ¿estos vehículos estaban en poder de CAMPS o ya los había negociado? No, uno de los vehículos estaba en poder de CAMPS y otro en las inmediaciones del lugar donde se produjo la detención. Los tres vehículos fueron recuperados y entregados a sus legítimos tenedores. ¿Allá han sido entregados? Sí, se han sido entregados en el día de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!